El virtual presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, aseveró que su futuro gobierno buscará colaborar para que Venezuela se reencuentre con la democracia y con el Estado de Derecho. Lo que queremos es que Venezuela logre lo antes posible un buen acuerdo que permita recuperar las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. En rueda de prensa, tras ganar la segunda vuelta de los comicios presidenciales, Piñera indicó que se buscará colaborar para que se logre superar la grave crisis económica y humanitaria que afecta y hace sufrir al pueblo venezolano. Y en lo que podamos colaborar para que Venezuela se reencuentre con la democracia y en el progreso, lo vamos a hacer con mucha convicción y con mucho compromiso. Piñera, quien gobernó Chile entre 2010 y 2014, invitó a los chilenos que no concurrieron a votar, cerca de la mitad del padrón electoral, a ser parte de la democracia, tras lo cual llamó a la unidad y colaboración de todos los ciudadanos. Yo voy a ser el presidente de todos los ciudadanos, de los que votaron por nosotros y también de los que votaron por mi contendor Alejandro Guille, a quien también le agradezco la visita y la felicitación que nos entregó Aronis. Piñera obtuvo en la segunda vuelta de las elecciones el 54.57% de los votos contra un 45.43% del candidato izquierdista Alejandro Guille, por lo que el exmandatario asumirá nuevamente el poder el 11 de marzo de 2018. Con información e imágenes de Julio Gride, corresponsal en Chile, Notimex.